Yo soy Ramsés Vidente, el creador de tu futuro y estos son los horóscopos hoy lunes 12 de febrero y esto es para ti querido cáncer. Presente, pasado y futuro para cáncer. Vamos a ver qué es lo que marca para cáncer. Bueno cáncer, entras en un ciclo nuevo de periodos nuevos que vaya a estar a traer. Bien, el 21 de marzo, perdón, el 21 de marzo en el cambio de primavera trata, trata de tener ropa blanca. Todo ese día, un predía y un día después vas a traer ropa blanca para dormir y para andar todos los días. Eres muy noble y eso por eso a veces te piden dinero y te roban. Tienes que tener un poquito más de malicia para que no vayas a entrar en problemas. Viene, cuidado porque si te vayan a estar robando vayas a traer problemas, así que alerta con los dineros dentro de tu casa. A lo mejor quieres pintar, remodelar o andabas viendo algo de unos papeles de una casa y se te vaya a estar acomodando. Ojo, las esperanzas están sobre ti y vienen cambios muy importantes que tú vayas a hacer. A lo mejor querías subir de puesto o querías poner un negocio si se vaya a estar concretando. Si tú quieres poner un negocio, quieres ver algo de negocio, solamente que tengas mucho cuidado con el local, que no sea tan caro para que no te vaya a descontrolar. Si tú quieres abrir un trabajo o algo dentro de tu trabajo, cuidado que en estos días puede haber auditoría o revisión de documentos. Cuidado con facturas. Acá de este lado dice que abajo de tu cama vas a poner un vaso con vinagre blanco y sal en grano para que absorba estas malas energías. Ok, un vaso con vinagre blanco y sal en grano para que absorba malas energías. No todo lo que brilla es oro y enséñate a valorar las amistades porque a largo plazo eso es lo más importante. Cuidado con tus amistades porque el día de mañana puedes estar necesitando. Si andabas tramitando algún documento papel, va a estar saliendo a favor tuyo. Solamente que alerta con las mentiras. No mientas, no digas cosas que no son porque te pueden cachar y a largo plazo vaya a salir peor. Ok, esto es para ti querido cáncer. Esto es lo que sale aquí. Ahorita vamos a ver en las otras cartas. Presente, pasado y futuro para ti querido cáncer. Lunes 12 de febrero. Estás pensando muchas cosas que quieres llevar a cabo en cuestión del dinero. Dicen que de repente piensas tanto las cosas y no se llevan a cabo. Trata de hacerlo como tú quieres. Acá a este lado vas a estar firmando documentos que te vayan a estar trayendo aumento de puesto. Cuidado, si estás a prueba tres meses, no te confíes. Si tu jefe te habla bonito y todo, no te confíes porque te puede meter en problemas. Acá se habla mucho de un dinero que te vayan a estar pidiendo prestado. Que ese dinero, préstalo de corazón porque a lo mejor no vaya a estar regresando. Dice que acá a este lado me marca un familiar, José, Jorge, Julieta. Un familiar que vaya a estar malito en cuestión de salud o presión baja. Si andabas buscando un bebé, sale que si vais a tener noticias de un baby, pero que te debes estar cuidando mucho de no andar mucho en la calle o cuidar mucho ese embarazo porque puede ser embarazo de alto riesgo. Aquellas personas que se la pasan peleando, al final de cuentas, no les alcanza el dinero o caen en monotonía. Dice que tu matrimonio lo debes de cuidar mucho para que no vayan a estar cayendo en hacer todos los días lo mismo. Acá a este lado, cuídate mucho en cuestión de los riñones. Hay que tomar mucha agua, bájale mucho al refresco o cosas que te hacen daño para que no te vayas a estar enfermando de los riñones. No todo lo que brille es oro. Así que alerta con amistades que se acercan y te vayan a estar traicionando al último momento y tú te vayas a quedar con la boca abierta porque como que vas a decir ¿Por qué me pasa esto si yo consideraba que eran mis amistades? ¿Ok? Querido cáncer, vamos a ver el siguiente. Presente, pasado y futuro para ti querido cáncer. Cáncer, aquí me marca algo de un diente, una muela. No vais a traer detallitos en cuestión de un diente, una muela. Así que ahí queda un el dentista y checarse muy bien para que no vayas a traer problemitas. Dice que algo de la escuela, si tienes hijos o tú si estás estudiando hay que ponerle mucha atención con los pagos. No se vaya a ver un incremento o un interés y no te has dado cuenta y esto a largo plazo vaya a crecer como una bola de nieve. Acá me marca compañeros o personas que están alrededor tuyo que son falsos y que no deben estar compartiendo nada de lo que tú sabes porque a largo plazo te vayan a estar metiendo en problemas. Así que alerta con eso. Si necesitas lentes o necesitas cuidarte mucho de la vista, vaya con un doctor o con alguien para que eso no se quede ahí. Con el pendiente, tres, cuatro, el dinero va a estar fluyendo poco, lentamente. Así que no te chifles a estarlo gastando en cosas que no necesitas. Si querías comprar una casa o algo de un vehículo va a estar saliendo todo a tu favor. Solamente que tengas mucho cuidado con la letrita chiquitas para que no te vayan a estar metiendo en problemas. Si tu familiar, una persona mayor, ojo, importante, un dinero o algo que vaya a estar necesitando porque vaya a estar enfermito en cuestión de salud. Entonces hay que apoyar a los familiares. Ok, eso es para ti, querido cáncer. Vamos a ver el siguiente. Ok, cáncer. Presente, pasado y futuro para cáncer. La confianza. Tienes que tener mucha confianza en ti. Todo lo que vayas a estar haciendo hay mucha seguridad en ti. Trabaja esa seguridad. Trata de pensarlo y llevarlo a cabo. A veces también necesitas descansar. Vete a la playa, acuéstate en la arena, abraza un árbol. Trata de recargarte de energía. Hay un guía, alguien que te vaya a estar dando señales por donde irte. Y eso te vaya a estar ayudando mucho. Nomás escúchalo. Dice que el equilibrio mental o el equilibrio de tu cuerpo depende mucho de ti. Trata de escuchar tu cuerpo, cómo se siente, qué es lo que pasa. Va a haber energías negativas que se vayan a estar manifestando dentro de tu trabajo. Pero como que tú trata de rechazar eso. Ok, no estés, no, así estás a prueba. No te confíes. Trata de ser muy leal a tu trabajo y todo lo que te estén pidiendo como que lo hagas. Ok, nada de confianza. Dice que aquí me marca mucho si te puedes comprar una pulserita de San Miguel Arcángel para que la traigas en la mano del corazón para que te vaya a estar protegiendo. Dice que te vayan a estar invitando a una celebración o algo de una fiesta. Si estás soltero, vayas a estar conociendo y vayas a andar muy emocionado en cuestión del amor. Ok, así esto es lo que me sale acá de este lado. Vamos a ver. Con los caracoles. Presente, pasado y futuro para mis amigos del signo de cáncer. Cáncer, dentro de tu trabajo, lo que te había dicho, si estás a prueba, cuidarte mucho. No estás confiando mucho. Dice que aquí si vaya a haber una auditoría o revisión que tengas todas las papelerías o no se te vayan a perder facturas o las contraseñas. Alerta, si tú tienes un negocio propio, ten a la entrada de tu negocio un albahacar o trata de tener una plantita de sábila, de albahacar o de sábila para que absorba las malas energías. Dice que barras de adentro hacia afuera para limpiar energías. Dice que si está rasposo, está cuarteado, que lo pintes. Todo lo que esté mal hay que arreglarlo y de colores claros para que haya armonía. Ok, vamos a ver acá de este lado. Presente, presente, pasado y futuro para ti, querido cáncer en cuestión del amor. Para los que están solteros vas a estar conociendo personas y eso te va a estar emocionando. Además que te cuides mucho para que no vaya a salir un embarazo. Hay unos de cáncer ahorita que están pasando en una situación o se están separando o se están reencontrando consigo mismo. Acá de este lado me marca mucho para los que están casados. A lo mejor buscando un bebé o buscando una tranquilidad que necesitan en su hogar. No más que cuidado que no caiga, no hay que caer en hacer todos los días lo mismo. Ok, eso es para ti, querido cáncer. Presente, pasado y futuro en cuestión de salud. En cuestión de salud hay que cuidarse mucho de los oídos. Alerta con los oídos y algo de los dientes o las muelas. Acá de este lado no estés llorando, no te sientas mal. Porque dice que a veces caes en depresión o te sientas a llorar. Dice que no lo hagas porque tú mismo te estás salando o tú haces para que nada salga bien. Ok, yo soy Ramsés Vidente, el creador de tu futuro. Y esto es para mis amigos del signo de cáncer. Hoy lunes 12 de febrero. Dale like o compartir. ¡Gracias! Gracias por ver el video.